Amigos de Criterio Hidalgo, estas son las noticias más importantes del día. La subsecretaria de Participación Social y Fomento Artesanal de la Secretaría de Desarrollo Social de Hidalgo, Kenia Montiel Pimentel, dio a conocer que la diseñadora venezolana Carolina Herrera hizo una apropiación cultural de los famosos bordados hidalguenses de Tenangos. Según el Universal, el gobierno del estado busca emitir un pronunciamiento sobre la propiedad intelectual de los artesanos. En este caso, Carolina Herrera realizó una colección de vestidos inspirados en México, ya que los diseños no solo incluyen Tenangos, sino también motivos de otras entidades como Jalisco. Un Tribunal Federal de la Ciudad de México prohibió hoy al gobierno ejecutar obras para el nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, mientras no se cuente con todos los estudios de seguridad aérea. Además, le ordenó mantener intactas las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, abandonadas desde hace más de cinco meses. La suspensión provisional, votada en sesión de este lunes por unanimidad de los tres magistrados del tribunal, podría estar vigente solo unas horas. Ya se acerca la Feria de Tulancingo 2019, que se llevará a cabo en agosto, y el cartel del Palenque fue dado a conocer. Serán seis presentaciones las que conformarán este año las actividades en la Feria de este municipio, en las instalaciones ubicadas en el recinto ferial. El Palenque abrirá el 2 de agosto con la presentación de El Fantasma. Consulte el resto de la cartelera en nuestra nota. El precio del aguacate ha subido en las últimas semanas, y en Pachuca se encuentra hasta en 80 pesos el kilo en los mercados de la ciudad. De acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía, en el país el precio promedio es de 65 pesos por kilogramo de aguacate. La Profeco señaló que en las tiendas de autoservicio el aguacate se encuentra en 75.03 pesos promedio el kilo. México no pudo con Japón y terminó sucumbiendo en la ronda de penales 5-4 en la semifinal del torneo Maurice Reveillon en Toulon. El tricolor que el torneo pasado llegó a la final, esta vez no tuvo el empaque para ganar en el tiempo regular donde finalizó con un 2-2, y luego en la definición desde los 11 pasos, Alan Mosso falló estrellando el balón en el poste derecho. Así lo que va a mitad de semana, estas fueron las noticias desde Criterio Hidalgo, La Verdad Impresa. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.